Recorridos de la información De primeras lecturas Al detalle de las noticias La cola feliz Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda Circuito Éxitos Nuestro próximo invitado, amigos, es el gran amigo, gran periodista Además, el tema del que vamos a hablar Yo soy testigo de que funciona como un gran maestro Es Diego Arroyo Gil, es escritor, es periodista en la sala central Magista en edición de la Universidad Complutense de Madrid Porque tiene un micro taller este jueves 16 de julio A las 2 de la tarde Que se llama ¿Cómo se escribe una biografía? A beneficio de Mima Castillo Arroba MacBorgo, él nos contará Por qué a beneficio de ella Y qué lo motivó a todo esto Y ciertamente cuando hablamos Diego de la biografía En la presentación que tú haces Dices, más que revelar la identidad de una persona La biografía busca darle identidad a un personaje No se trata de resolver El enigma de un destino O de manera de ser Sino de darle cuerpo a un destino Y a una manera de ser En el micro taller van a indagar el reto Que significa hacer eso Entrar en una vida ajena para entenderla Ordenarla y transmitirla Soy testigo de que lo usan la mía Diego, aquí Pero estoy sintiendo Estoy sintiendo un pequeño ruido En alguna parte No sé quién tiene un micrófono abierto O algo por alguna parte Que se estaba sintiendo Me estaba entrando un audio aquí Pero bueno, bienvenido Y arranquemos Gracias, ¿Cómo estás? ¿Me oyes bien, verdad? Perfectamente Claro y fuerte Qué bueno Bueno, muchas gracias por invitarme Y sobre todo con ocasión De este micro taller Que entra dentro de Una serie de actividades Que se están haciendo Precisamente para ayudar A nuestra amiga Mima Castillo Borgo Que es una periodista Muy, muy joven Muy talentosa Yo la conocí en el Nacional Yo estaba yéndome en el Nacional Y ella estaba trabajando allí En la Fuente Cultural Y le diagnosticaron un cáncer Hace unos meses Y bueno, pues Nos hemos unido todos Para ayudarla Entonces este micro taller Va a beneficio De su recuperación Y bueno Esperemos que la gente Como tú decías Que nos unamos a apoyarla Y a la vez Aprendamos algo entre todos ¿No? Claro Es así Bueno Cuando me invitaron A dar un taller De una me dijeron Oye, ¿Por qué no das Un micro taller Sobre cómo escribir una biografía? Ya que te has dedicado a eso Durante muchos años Pues no Ya son siete libros biográficos Que yo he escrito Incluido el nuestro El que escribimos tú y yo Así es Así es Entonces Bueno, eso va a ser el jueves Este jueves 16 Por Zoom A las 2 de la tarde Ahora de Venezuela Tiene un costo de 10 dólares La participación Y lo que yo les digo Es que bueno Que yo Lo que voy a tratar de poner De transmitir ¿No? Y de compartir Con quienes Quienes se inscriban Algunas ideas Que creo Que he puesto en claro A lo largo De estos años de trabajo Y además Echar algunos cuentos Porque a la gente Siempre le divierte mucho ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo ser amigo? Que tan ordenado es Que yo me A mí me han hecho Algunas entrevistas O he tenido que utilizar algo Y lo he llamado Diego ¿Cuándo fue que yo estuve? Diego ¿Cuándo estuve yo? Diego Porque el orden Ha sido perfecto Tiene hasta un Excel Perfecto Para saber uno Dónde está Y dónde estuvo En tal momento Pero oye Siete Siete biografías Como tú dices ¿Qué te enseñaron ¿Qué te enseñaron Las biografías a ti? ¿Hay algo común? ¿Hay algo diferente En cada una? Por supuesto En cuanto a la persona Pero digo En el trato En el manejo De una biografía Sí Bueno Primero que cada una Es un reto Porque No hay una fórmula O sea Es muy difícil Que uno diga Que uno tenga una fórmula Que seguir Porque Cada personaje Es tan distinto Y la propia vida De ese personaje Y su manera de ser Sobre todo Si estás trabajando Con la persona Viva Pues no Porque yo también He escrito tres libros Que las personas Ya habían fallecido Cuando yo escribí Pero trabajar Con la persona viva Y un testimonio Bueno Yo creo que ese testimonio Es lo que te va dando La orientación De por dónde Te tienes que Ir Para transmitir bien Ese testimonio De manera de que Hacer partícipe El lector De una experiencia Que tú estás teniendo Tú solo Con esa persona Mientras estás Trabajando con ella Este Que es indeciblemente Difícil hacerlo ¿Verdad? Siempre que Uno asume un trabajo Como al menos Me ha pasado a mí Yo me entusiasmo Desde luego Estoy muy muy entusiasmado Pero cuando me pongo A escribir Y tengo que ordenar Una vida ajena Que desde luego No tengo En la cabeza Ya archivada Sino que estoy Aprendiendo A tener la memoria Yo de esa vida Para poder transmitirla Entonces Es un súper súper trabajo Y por eso es que Hay que ser muy ordenado Como tú dices ¿No? Tener clarísimo 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 La cronología Porque Cuando tú estás viviendo Tú no estás pensando Tú no estás haciendo Una cronología De tu propia vida Mientras vives O sea La vives y ya está En cambio Si vamos a escribir Sobre ella Bueno Hay que ordenarla Para poder transmitirla Correctamente ¿Hay fórmulas Para hacer que la gente Se confiese Revele secretos O diga cosas Sí hay Eso es interesante Sí Yo creo que La Yo me doy cuenta De que No es un truco O sea Que las puertas Se abren Cuando La persona A la que tú Estás entrevistando Para escribir Sobre ella Se da cuenta De que tú No tienes Ninguna vocación Vampiresca O sea Y de que No eres un policía Este Y de que Tú abres Tu propia puerta Exacto También Pero establecer Un territorio De confianza Porque Exactamente En lo que yo les digo Cada vez que me preguntan Sobre todo Chamos Que están estudiando Periodismo Sobre el trato Con una persona Con la que A la que vas a entrevistar Muchísimo tiempo Para escribir Sobre ella Este Yo les digo Miren La persona Tú Tú estás allí Entrevistando a esa persona Pero Podrías no haber sido tú El escogido Entonces Tienes que honrar El compromiso Que está asumiendo Esa persona contigo Este Para que Para que Para que el trabajo Sea bien Y para que se sienta bien Y hay algo Que ocurre mucho Que es que A todos nos gusta Hablar sobre Nuestra propia vida Y llega un momento En que si uno Aprende a escuchar La otra persona Empieza a hablar Como si estuviera Hablando consigo misma Y de pronto Se olvida Que tú estás allí Y entonces Suelta cosas Que pensó Que nunca iba a soltar Eso yo creo Que es lo que Es lo que Es un secreto Empieza a hablar La voz de la conciencia Más que el personaje Entrevistado Exacto Entonces así Y yo creo Que si el personaje Se tiene confianza En ti Si tú le has demostrado Que tú eres una persona Confiable Y esas cosas Él Se sigue Se sigue Pues de ahí Para adelante Ya entonces Empieza uno a ser Hasta amigo De De los personajes Pero siempre tiene que haber Una tensión Sin embargo ¿No? Una tensión Una tensión De que el personaje No se olvide De que uno Es el periodista ¿No? Y que hay como Cierta tensión De preguntar Y repreguntar E irse por zonas Que no es común Que la gente Esté ventilándolas ¿No? Pero sin eso La biografía No tiene carne Debo decir Que Diego Trabaja también En esa área Que aquí Se hizo Un amigo más Un miembro de la familia Más que un amigo Como si fuera parte De nuestra familia Con el son Eduardo Con Cristina Con Bolivia Conmigo Cuando escribimos Juntos El poder De los secretos Pero logró Esa confianza Cosa que también Se lograste En el caso De Sofía Y cualquier otro De las otras No sé Que haya Que has tenido Con unos Con unos más que otros Con unos más que otros Porque cada personaje Es muy distinto ¿No? Sí Pero bueno Cada uno Una Una Oye Una con su escocés Con hielo Y otra Con refresco Con café Con café Todos En Twitter En Twitter Está publicada Toda la información De cómo 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 se Escribe uno En el microtaller Y repito Es este jueves Dieciséis a las dos De la tarde Tiene una hora De Venezuela Y tiene una duración De dos horas Claro Ahora Hacer una biografía De un De un De un muerto O de un vivo Es más divertida La del vivo Sí Tiene sus pros Y sus contras ¿No? Contigo fue muy fácil Pero Hay personajes Que pueden Estarte acechando Constantemente Para ver Qué es lo que Estás escribiendo Y cómo lo vas a hacer Y cómo lo vas a decir No sé qué ¿Sabes? Entonces empieza Como una Empieza una tensión Allí Yo digo Que cuando Estábamos hablando De que son siete libros Tres Fueron escritos Cuando las personas Habían ya fallecido ¿Qué son cuáles? ¿Qué son cuáles? Dilo Que son La nena Palaz Miguel Arroyo Y Simón Alberto Gonzalvi Que fueron biografías Que se publicaron En la Biblioteca Biográfica Venezolana El Nacional Y luego Cuatro libros Que yo no los llamo Biografías Yo digo que son Memorias conversadas Más bien Exacto Con personajes vivos Bueno Contigo El poder de los secretos Luego hice La señora Inver Con Sofía Luego hice Osmel Un hombre desconocido Con Osmel Sousa Y el más reciente Es La sal de ayer Memorias de Margot Benacerrada Justamente con Margot Entonces Desde luego Es verdad A mí me gusta más Cuando están vivos Porque tienes la oportunidad De conocer al personaje Ya como de cerca Pero lo que te digo Hay sus pros y sus contras Cuando están muertos Yo estoy seguro De que yo no hubiera podido Escribir ciertas cosas Sobre Consalvi Que a él No le hubiera gustado Que yo dijera En ese libro Si él hubiera estado vivo En cambio Ya con Sin un fallecido La cosa es como Distinta Pero también Cuando estaba escribiendo Echaba de menos No tenerlo allí Exacto Para llamarlo Y irme para su casa Y hablar con él Y que me aclarara ciertas cosas Que bueno Que tuve que buscar De otra manera Por otra vía De otra manera Bueno Entonces ya saben amigos Vale la pena Este microtaller Es apenas El costo de 10 dólares Dura dos horas Se aprende muchísimo Porque Diego Es extraordinario en esto Bueno Entrar en una vida ajena Para entenderla Ordenarla Y transmitirla Este jueves 6 de julio A las 2 de la tarde No Dice Una Una PM Hora de Ecuador y Colombia Pero bueno Son dos horas nada más Y bueno Tienen un gran maestro Como es Diego Así que bueno Mucha suerte Mucho éxito Y ya empezamos a promocionarlo Acabo de colocar el tuyo Para darle vuelta Por el Twitter Así que un abrazo Chévere Gracias Nelson Bueno Continuamos amigos Lamentablemente Mariela ha estado Incomunicada con nosotros Hoy por el drama Amigos De la internet Que como saben Venezuela es el último país Del mundo En ese sentido Pero bueno Sigamos entonces En éxitos Con la cola feliz